¿Qué tal? Yo soy Patti y ahora vamos a hacer un rico flan. Este flan va a ser del estafé y para eso voy a utilizar una taza de azúcar para hacer el caramelo, una cucharada de vainilla, una lata de leche de la lechera, una de queso crema filadelfia, una lata de carnícheon, la cucharada de café, del café que ustedes usen, yo uso de este, y cinco blanquillos. Y dos cucharadas de agua para hacer el caramelo con el azúcar. Entonces vamos a empezar. Bueno, aquí yo voy a poner dos cucharadas de agua. Y vamos a vaciar el azúcar, la taza de azúcar. Y le vamos a dar vuelta y vuelta, hasta que cambie de color. Bueno, si ven aquí, ya empieza a hervir. Y el azúcar se empieza a hacer así como líquida, con las dos cucharas de agua que le puse. Vamos a hacer que toda la azúcar desaparezca así en grano y que se haga así como una mielecita amarillo. A café no, porque después nos amarga y nos cambia el sabor. Entonces en cuanto se haga, tenga la consistencia de una miel, ahí la sacamos. Va a quedar como amarillita. Bueno, aquí se me hacía así como muy sequita el azúcar. Y le eché otra cucharada de agua para acelerar el proceso de la miel. Bueno, este es el color que tiene que agarrar, así como color caramelo. Esta es la taza de azúcar. Y yo le estuve echando un poquito más de agua, porque pues no quería llegar. Pero aquí está ya, color, ya cambió el color a caramelo, miren. Lo que sigue es embarrarle las paredes a... A donde vamos a echar el... A donde vamos a echar la mezcla, que ahorita vamos a licuar. Así tenemos que embarrar, así todas las paredes con cuidado. Y el que nos abre, pues ya lo echaremos abajo. Bueno, entonces ya vamos a empezar con la mezcla. Y vamos a echar primero los huevos. Los cinco huevos. Bueno, vamos a echarle aquí la cucharada de vainilla. Ahí está. Y luego le vamos a echar la cucharada de café. Y luego enseguida le vamos a poner la leyera. Bueno, ahora sí que está licuado eso. Este, se la he hecho al último, porque mi licuadora no está tan buena. Le voy a poner ya la filadelfia. Con la filadelfia y los huevos y todo eso, se hubiera atorado. Y ahorita ya está licuadita. Y vamos a seguir. Aquí está ya con la filadelfia. Y vamos a ponerle en el molde. Apenas. Patimoso. Y luego vamos a pasar a taparle. Espera ahí, me quedo corto. Vamos a meterle en nuestro baño María. Recuerden que, recuerden que tenemos que tener un recipiente para meterlo. Esto se va a hacer en baño María en el horno. Y primero le tenemos que medir el agua para que no al último que metamos el recipiente este con la mezcla, no se nos va a tirar el agua. Entonces, aquí lo tengo yo ya listo. Miren, hasta aquí llega el agua. Y vamos a meterlo al cocedor. Que previamente yo lo prendí como 20 minutos antes. Entonces, ahorita ya está bien caliente a 300 grados. Entonces, vamos a meterlo. Bueno, aquí está aproximadamente una hora se va a guardar ahí. Y vamos a tomar el tiempo. Aquí ya se cumplió la hora. Ya le hice la prueba de, le metí el cuchillo y salió limpio. Entonces, voy a pasar a quitarlo de la, del agua caliente para que se nos vaya enfriando. Bueno, aquí ya está nuestro plan. Y vamos a tratar de que nos salga bien. Aquí está nuestro plan ya. A ver qué tal. Nos salió muy bueno. Y esto es todo. Aquí está nuestro plan. Yo con esto doy por terminado. La manera de, de cómo lo hago yo. Cada quien lo puede hacer como quiera. Pero más o menos estos son los pasos para hacer un rico plan. Compartan. Y, pues, muchas gracias por su tiempo. Los espero en el siguiente video. Compartan. Esto está muy fácil. Se ve muy complicado. Pero ya ven cómo es fácil. Y, pues, ya ven cómo es fácil.